¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Echo un mini merga, cabrón! ¡Suscríbete! ¡Métela! ¡P***! ¡Ata! ¡Ay, hijo de p***! ¡Hasta abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Enemí drop! ¡Jos! ¡Viva! ¡Viva! ¡W著, viva! ¡We, ve, ve! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Tek a seat! ¡P***! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es muy interesante está ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué the fuck? ¡Ah! ¡Aaah! ¡Horstar dropping into the area! ¡We watch the skies! ¡Suscríbete! ¡Está atrás de mí, güey! ¡Ay, hijo de puta! ¡Está abajo! ¡Esto de su puta madre, loco! ¡No más, baby! ¡Tengo uno aquí también! ¡Suscríbete! ¡Estamos abajo, güey, este, compañero! ¡Claro! ¡Hay uno aquí! ¡No! ¡Está abajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí tienes uno, bro! ¡Ahí vamos a hacer! ¡Vale! 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 ¡No! ¡No! ¡Es que ve ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tengo plata, pero está mi lado ¡Pero es por atrás, güey! ¡Pero! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh, that's rough.